¡Suscríbete! Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Expansión por ADN 40. Soy Eladio González. En el programa de hoy estaremos analizando el segundo informe de gobierno con Alberto Bello y nuestros editores de Economía y Política. Pero antes les dejo con una entrevista que le realicé a Federico Cerdas, él es fundador de Global Businesses Inc., una empresa inmobiliaria especializada en la Ciudad de México para hablar sobre tendencias en el sector. ¡Comenzamos! Desde el mes de junio se reanudaron las actividades de construcción en todo el país. Esta actividad fue calificada como esencial y las empresas del sector pudieron volver a operar siguiendo protocolos de salud. En los últimos años, según datos de Preoperati, ha aumentado el uso de suelo en la Ciudad de México y la reducción en las tasas de interés bancarias han provocado que ahorradores trasladen sus capitales al mercado inmobiliario. Eso ha contribuido al aumento de precios. Sin embargo, el 35% de los hogares en México tiene un nivel socioeconómico C- o C con ingresos de entre 30.000 y 50.000 pesos mensuales, mientras que la oferta actual es de 19%, por lo tanto, un 16% de este segmento no está siendo atendido. Sin duda, hay cosas que van a cambiar en el sector inmobiliario con la pandemia de COVID-19, pero dos de ellas continuarán entre las preferencias de los consumidores, la ubicación y el precio. Para hablarnos de las tendencias que veremos en el sector inmobiliario a partir de ahora, me acompaña esta tarde en el estudio Federico Cerdas, que es cofundador de Global Businesses Inc. y Cobra Development Fund, sociedades enfocadas a la construcción de vivienda media, residencial y residencial plus en la Ciudad de México. Buenas tardes, Federico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eladio? Mucho gusto. ¿Cuáles son los segmentos más prometedores que vamos a ver a partir de ahora en el sector inmobiliario? Bueno, sin duda, estás mencionando la parte residencial. Tú tienes que recordar que en el sector inmobiliario hay cinco tipos de assets principales, que se dividen. El primero, en la parte industrial. El segundo, que tiene que ver con la parte de retail, que son todos los malls que estamos viendo. El tercero, que son la parte de oficinas. El cuarto, que son todos los demás assets como hoteles, centros de retiro, etc. Y el cuarto, que es el residencial, con dos modalidades en venta y renta. Los dos mejores assets para invertir al día de hoy son el industrial y la parte que tiene que ver con residencial en ambas modalidades. Entonces, es ahí hasta donde veremos la tendencia de inversión en un futuro, hacia esos dos assets. ¿Cómo has visto transformarse la industria de la construcción durante la pandemia? ¿Y qué es lo que crees que va a permanecer una vez que poco a poco vayamos recuperando la actividad económica? Fíjate que este largo confinamiento nos ha llevado a reinventarnos, no solo en la parte de la construcción, en muchas industrias. Pero, ¿cómo ha afectado a mi industria? Básicamente tiene que ver en dos aspectos. La primera es el tipo de producto que estamos ofreciendo al cliente. Yo me dedico al desarrollo residencial en la Ciudad de México. El tipo de producto que ofreces tiene que estar adecuado a esas nuevas condiciones o necesidades de estar en tu casa más tiempo y demás. Y, como segundo punto, tiene que ver la forma en la que tú construyes, el cómo cuidas a tu gente y cómo logras que los procesos que tú estás ejecutando en sitio tengan todas las medidas de seguridad para evitar más contagios. El hecho de que usen máscaras, el hecho de que exista sana distancia, medidas para prevenir si hay alguna persona que tenga el virus, la temperatura elevada o cualquier cosa, detectarlo en tiempo y retirarlo para evitar mayor contagio y darle atención a esa persona. ¿Y crees que conforme se vaya reactivando la economía, pues se va a ir generando de nuevo el empleo que se ha perdido dentro del sector y van a ir apareciendo nuevas oportunidades? ¿Eres optimista al respecto? Por supuesto. Por supuesto. Mira, como México, como nuestro país es maravilloso, tiene muchos elementos, entre ellos, como lo hemos platicado en otras ocasiones, el bono demográfico. Por supuesto, tenemos gente de entre 25 y 27 años en todas las ciudades, pero sobre todo en la Ciudad de México buscando dónde vivir. Y sobre todo el hecho de que tenemos que recordar que también la industria de la construcción es un gran detonador de mano de obra. Necesitamos mucha mano de obra, somos intensivos en mano de obra. Entonces, cualquier pequeño pico de demanda hacia nuestro producto nos lleva a generar miles de plazas para personas que realmente lo necesitan. Entonces, digo, tan solo nosotros estamos pensando, a lo mejor en los siguientes 24 meses, llegar a 2,500 plazas de trabajo en 22 sitios diferentes. Eso es nosotros como compañía. Tengo colegas que igual están en expansión y yo creo que tardará, tendremos un lapso más o menos de 12 meses en recuperar esa dinámica que traíamos. Parece que ya el sector también, gobierno, nos va a ayudar ya con permisos mucho más expeditos. La licenciada Sheinbaum está enfocada en generar empleo. La doctora Sheinbaum está enfocada en generar empleo. Y eso es lo que detorará conjunto gobierno, conjunto inversión privada, pues un mayor número de plazas para la gente que más lo necesita. O sea, la industria de la construcción es un tren que puede jalar a miles de vagones tan solo con un clic, así de rápido. Justamente el sector de la construcción yo creo que es uno de los que más sufren en momentos de recesión económica como la actual, pero también tienen la clave para recuperar una economía estancada. ¿Cómo crees que con esta falta de liquidez se vaya a poder recuperar? Mira, lo primero es entender que aunque en el corto plazo, o sea, digamos, existe incertidumbre y hay mucho miedo, nuestro país acaba de firmar el T-MEC, acaba de entrar en vigor el 1 de julio el T-MEC. El T-MEC va a detonar n cantidad de necesidades, hubs industriales que van a permitir que Estados Unidos relocalice fábricas en una geografía mucho más cercana y más adecuada para surtir su país en caso de que otra emergencia llegue a existir. Esos hubs industriales van a requerir, pues a su vez, infraestructura, van a requerir todo tipo de vivienda, oficinas y demás elementos que permitan que esas zonas florezcan. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que en el mediano plazo el panorama no puede ser pesimista porque tenemos todos los elementos para ganar. Lo que yo considero es que debemos empezar a invertir el día de hoy para evitar que, uno, se nos vayan esas oportunidades y, dos, que el golpe que existe actualmente sea mucho más largo. Entonces, nuestra función como empresas, o sea, como empresarios, es ganar empleo, que la gente tenga comida que llevar a sus casas y que existan familias que al final puedan beneficiarse de la derrama económica. Esa es nuestra chamba. Entonces, en mi caso, yo estoy pensando en cuáles son las mejores zonas en las que yo puedo realizar inversión, inversión de capital, comprar terrenos para generar desarrollos que al final permitan jalar a esa gente, me explicó, y mantener la estabilidad, por lo menos en esas comunidades. Entonces, pues estamos enfocados en eso, ¿no? Al final, pues sí, siempre hay incertidumbre. Vivimos en países latinos, por Dios. O sea, al final no, 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 todo, nada es estable. No somos una nación donde tengamos comprado el mañana, ¿no? Pero, pues creo que México es un país fuerte, lo ha demostrado con el paso de los años, décadas. Hemos enfrentado la crisis del tequila, que fue en el 95, la crisis del dotcom en el año 2001, la crisis de la subprime en el 2009, ahora esta crisis COVID y sanitaria, ¿no? Y veremos cuántas más se suman, ¿no? Al final, creo que somos un país que está acostumbrado, somos un país luchón de gente entregada y yo estoy muy positivo que en unos 12 meses veremos un cambio importante en las empresas que sigamos invirtiendo. Quienes le tiren sus cartas el día de hoy, pues bueno, ya platicaremos dónde estarán en 12 meses, pero por lo menos los que seguimos confiando en nuestro país, creo que el futuro es bastante promisorio. Uno de los sectores, segmentos, mejor dicho, en los que tú estás enfocado es el residencial medio, que justamente comentaba que es donde existe casi casi un mayor déficit, ¿no?, en esta ciudad. Al mismo tiempo, me imagino que es un segmento que en este momento presenta un mayor riesgo, ¿no?, dada la situación económica. Sí y no, fíjate que si tú lo te pones a ver, la coyuntura económica, o sea, ese 16% de que hablaste al inicio, que estaba poco atendido, pues pertenece a gente que al final, o sea, es gente que trabaja, que tiene alguna actividad económica, gente que ya está en la formalidad o en la informalidad, tiene cierto ingreso. Hoy en día existen dos variables que me tienen muy, muy, este, o sea, como muy tranquilo en ese sentido y que pues eventualmente la demanda se reactivará en ese sector. El crédito bancario cada vez es más accesible para la mayoría. Imagínate, cada punto porcentual que baja de, o sea, digamos, en interés, en tasa de interés, ¿ok?, permite, o sea, permite que es como si incrementaran 10 mil pesos tu poder adquisitivo, ¿me explico?, cada por ciento que baja. Desde que inició todo este rollo, o sea, digamos, desde el 2000, o sea, a inicios de este año se ha bajado casi un, o sea, un por ciento la tasa de interés. Entonces eso significa que eso impacta positivamente en la capacidad de pago de las familias, ¿no? Esa es la primera. La segunda es que la oferta ha sido una oferta, hay una oferta reducida, que se generó por dos cosas. Número uno, un año donde hubo un reajuste en la política pública para la entrega de permisos, con la cual estoy completamente de acuerdo, no podemos permitir abusos, ¿no?, o sea, en el uso de suelo, no podemos permitirlo porque al final tenemos que mantener un crecimiento ordenado, ¿no?, esa es la primera, pero que redujo la oferta. Y la segunda es, en este momento, la reapertura, digamos, del gobierno para entregar esos permisos a compañías que cumplan como la nuestra, ¿me explico?, es lo que permitirá que el producto que ofrezcamos, además de que se ajuste a las necesidades de este mercado, permita que esté adecuado en precio y sobre todo que también se encuentre en una ubicación adecuada. O sea, los tiempos de transporte en una urbe tan grande como es el área metropolitana de la Ciudad de México, donde 27 millones de personas todos los días intercambian movimientos, ¿no?, entre la Ciudad de México y el Estado de México, o sea, los tiempos de traslado pueden llegar a ser hasta de dos horas. Imagínate la calidad de vida que tienes cuatro horas de tu día, o sea, te la pasas en un transporte público o en tu coche, ¿no? Lo que necesitamos es que la gente que tiene ese tipo de commuting times venga a vivir al área central y, pues, permitirles tener una mejor calidad de vida, ¿me explico? Y además, digo, tenemos que tener el modelo, que un modelo de ciudad más denso te permite tener, uno, mayor seguridad, dos, tener mayor control de qué entra, qué sale, tres, otorgar todos los servicios, drenaje, agua, electricidad, o sea, que son elementos clave, ¿no?, o sea, para que una zona pueda detonar. Y, sobre todo, dos puntos, atacar la educación a través de mejores escuelas en ciertas zonas y, cinco, que la gente pueda tener acceso a una vivienda digna y de calidad. Estos dos últimos elementos que te digo son los que hacen que la pobreza sea estructural. Si tú rompes con ciclos de pobreza estructural, puedes ofrecerle un mejor futuro a las siguientes generaciones y eso es nuestra responsabilidad el día de hoy. No es hora de que nos achiquemos, es hora de que invirtamos para que esas generaciones que vienen tengan acceso a vivienda y a educación. Y nosotros podemos, estoy seguro de lo que te digo, Eladio. Bueno, una de las cosas que ha traído esta pandemia también ha sido una gran transformación tecnológica en todos los sectores, en todas las industrias y en prácticamente todas las empresas. ¿Cómo va a cambiar la tecnología? ¿Cómo va a cambiar el sector de la construcción, el sector inmobiliario y residencial al que tú te dedicas? ¿Y cómo puede ser eso una herramienta para hacer mejores negocios? Mira, sin duda se acelerará el paso del uso de herramientas online para realizar las ventas. Eso, de algún modo, permitirá democratizar el acceso a oportunidades a muchas personas que, a lo mejor, de otra manera, no tendrían forma de llegar a tu desarrollo más que caminando o a través de un showroom, etcétera. Ahorita tenemos que aprovechar las bondades que nos dejó también este largo confinamiento como esas ventas online que impactarán en mi sector de manera directa. O sea, de hecho, nosotros estamos finalmente desarrollando toda una estructura para que por lo menos el 50% de nuestras ventas se generen en línea, a través de pagos en línea, a través de un portal seguro, cosa que nuestro cliente puede usar para dejar sus datos, recorridos virtuales. Inclusive tenemos una modalidad donde si la persona no quiere ir físicamente al departamento, va uno de nuestros chicos y a través de Zoom o alguna otra plataforma de entrevistas online le hacen un recorrido por el departamento y le enseñan cómo está la propiedad. Hay miles de formas. Yo lo que creo es simplemente tenemos que ser creativos, creativos para poder explotar todas estas nuevas oportunidades que están ahí, están ahí flotando y esperando a que nosotros las agarremos para que podamos generar más empleo. Esa es nuestra responsabilidad y insistiré en eso cada vez que nos sentemos porque luego se nos olvida, y pues tenemos que tenerlo muy claro. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta tarde. Federico Cerdas, él es fundador de Global Businesses Inc. y Cobra Management Fund, pues un experto en el tema inmobiliario, especialmente radicado en la Ciudad de México. Y a ustedes los veo después de un corte. No nos dejen. Gracias por seguir con nosotros en este espacio de Expansión ADN40. Soy Alberto Bello, editor en Jefe de Expansión. Y pues dentro de esta tradición lamentable de que llevamos cuatro presidentes que por ley no están obligados a acudir al Congreso a dar su informe manual y hacen una especie de show con amigos o con sana distancia o con lo que sea, es una tradición lamentable porque es el momento en que el Ejecutivo informa al Poder Legislativo sobre cómo lo ha ido, pues ya tuvimos esta semana el informe presidencial y vamos a hablar con dos editores de Expansión, con Octavio Ortega, que está en Expansión Política, y con Alejandro Bazán, editor de Economía, sobre este informe y qué resultó. Y yo te preguntaría a ti, Octavio, desde el punto de vista político, ¿cuál es el análisis numérico, los datos duros de este informe? Pues este informe podría decirse que fue un poco más corto que una mañanera. Este informe tuvo 45 minutos, cuando una mañanera en promedio dura aproximadamente una hora con 50 minutos. Este informe tuvo 3,790 palabras. Es importante mencionar este dato porque entre el análisis de datos es que 15 veces se refirió a la palabra COVID o al término COVID, 13 veces dijo pandemia, 6 se refirió a la corrupción, 7 veces utilizó la palabra crisis y una vez mencionó la palabra mujer. Es decir, los temas importantes que son corrupción o violencia no estuvieron en el principal centro de atención del discurso político del presidente. Entonces, ¿cuáles son las omisiones que ves fuerte? El tema de, bueno, evidentemente está el tema de la violencia, que sigue habiendo muchos muertos por homicidio, y el tema de los feminicidios, ¿no? Exacto. El presidente habló de dos crisis. Dijo que su gobierno estaba enfrentando dos crisis en este momento, la crisis de la pandemia y la crisis económica. Sin embargo, actualmente el país vive desde hace dos sexenios la crisis de violencia. Es decir, la crisis de violencia no la mencionó, aunque posteriormente en otro momento del discurso sí se refirió y reconoció que en cuanto a delitos, el número y la cantidad de homicidios dolosos sí ha aumentado en promedio. Bueno, dijo que todos los delitos se han reducido en un 30%, pero reconoció que en el caso de los homicidios se incrementaron hasta un 7%. Es decir, no reconoció que existe una crisis de seguridad, pero sí más adelante habló de que existe un crecimiento de los homicidios. Una omisión en cuanto al tema o al tópico de la crisis de inseguridad y de violencia, pero que está ahí, que lo presentó con un dato duro más adelante, sin mencionarlo por su nombre, como si hubiera sido una crisis. Muy bien. Alejandro, estamos todos de acuerdo en que esta va a ser la mayor crisis económica, bueno, según el secretario de Hacienda, desde 1932. ¿Cómo viste el análisis de la situación económica que hizo el presidente en su informe? Exactamente. Vimos a un presidente prácticamente defendiendo su estrategia de austeridad, pero sin mucho que presumir en materia económica. Pues como vemos, la caída del PIB ha sido muy drástica, el desempleo ha sido muy fuerte también. Más de un millón de mexicanos han perdido su empleo en el sector formal de la economía. Y pues vemos a un presidente en su discurso de siempre, la austeridad, la austeridad, la austeridad, para apoyar a las familias más pobres. Él hace una cifra que son 23 billones de familias beneficiadas con sus programas sociales, pero pues bueno, eso habrá que ver si en verdad está ayudando, como debe ser, en materia de consumo. Muy bien. ¿Cómo viste? Habló del tema de los empresarios. Como sabemos, el gobierno decidió no apoyar a las grandes empresas económicamente y está ayudando a las MIPIMES, a las familias que tienen hijos o adultos mayores, hijos sin trabajo o adultos mayores, y el empleo y las empresas que crean riqueza en este país están fuera de los programas. ¿Crees que el presidente es consciente de esto? ¿Lo viste reflejado en el informe? Pues nosotros lo que estábamos viendo en la mesa de economía de expansión es que hace un reconocimiento al diálogo que ha tenido con el sector empresarial. Hay cosas que se han hecho, como está la iniciativa al sistema de pensiones, que todavía está pendiente que llegue al Congreso. Está lo del salario mínimo, pero aún así hay falta de diálogo y hay falta de planes concretos, sobre todo en materia de inversión. Incluso el mismo primero de septiembre, el Consejo Coordinador Empresarial dijo que ya estaba retomando el diálogo con el gobierno federal para relanzar el plan de infraestructura que, como todos sabemos, es muy necesario para reactivar a la economía del país. Urge la inversión. Entonces, yo creo que necesitan ambas partes sentarse a dialogar en serio para que se reactive el sector productivo. Octavio, pese a las tres crisis que has mencionado, la económica, la de seguridad y la de salud, obviamente, el presidente sigue en una popularidad del 60%, según publicaron ustedes a partir de varias encuestas. ¿Cuál crees tú que sea el secreto de esta popularidad? Porque es una popularidad elevada comparado con lo que vemos en otros países con los presidentes que están viviendo este COVID. Así es, Alberto. Así es. Como mencionaba, Sam, bien, la crisis económica fue un tema importante. Pero retomando lo que mencionas, la popularidad del presidente, quizá lo atribuyo un tanto a este, digamos, dominio mediático que tiene. Decía hace rato que si bien el mensaje del informe fue más corto, nos tiene, digamos, todos los días con la constancia de mensajes de las mañaneras, la constancia de mensajes de la conferencia de prensa de salud. Entonces, el presidente está todos los días en la agenda. Fue curioso que el presidente no se guardó para el día del informe, información como la reestructuración de subsecretarías, por ejemplo, el cambio que se daba en la Semarnat, el movimiento de la Secretaría de Bienestar, ahora que va a ser la nueva titular, que ya se anunció. Entonces, estas cosas que mantiene el presidente este discurso y hablándole a su misma base política, aunque ya sabemos que esto no va a cambiar y que el presidente se va a mantener en su propio discurso, es lo que lo han tenido claro. Recordemos que también venimos de dos semanas previas en las que se dieron los videoescándalos por los casos Lozoya y el caso del hermano del presidente. Presuntos sobornos recibieron en las dos partes. Entonces, hubo una guerra mediática, digamos, entre ambas partes, entre la oposición y los conservadores, como él los cataloga, y lo que es la parte del gobierno. Entonces, podríamos decir que mediáticamente le salvó los 15 días previos al informe que tuvieran un balance informativo hacia las dos partes y poder ir él subsanando. Adicionalmente, retomando un poco lo que decía Bazán, que el presidente sigue en su discurso y sigue con sus mismas, digamos, estrategias y no se ve que vaya a cambiar, me parece que es importante la cantidad de empresarios, uno, y la cantidad de políticos que estuvieron en el informe este primero de septiembre. La gente recordará que el año pasado hubo una gran cantidad de políticos, hubo una gran cantidad de empresarios, pero en esta ocasión, por lo mismo de la pandemia, fue muy representativo y un reproche importante que hizo el presidente al secretario de Seguridad, perdón, al fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, y al presidente de la Suprema Corte, a quienes les dijo que eran libres, pero que reflejaba el hecho de no estar ahí, su arrogancia política con el presidente. Entonces, una muestra más de que el presidente se mantiene en su discurso y se mantiene en su polarización, un discurso que le ha funcionado, nos parece. Muy bien. Oye, Alejandro, la crisis apenas arranca, ¿no? Y tenemos elecciones en julio. ¿Cómo ves tú el desempeño económico de aquí a julio que viene? Van a ser unos meses muy complicados en lo económico, según todos los analistas, y sin duda, no sé si, según ustedes han podido evaluar en expansión, en economía, ¿qué tanto las políticas públicas que estamos teniendo van a ayudar a reactivar la economía? Exactamente, vienen meses muy complicados, incluso en los próximos días, a más tardar el 8 de septiembre, conoceremos el plan presupuestal que tiene el gobierno federal para el siguiente año, en donde ya el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, nos dijo que viene bastante complicado, bastante apretado. Entonces, pues, en un año electoral, como bien sabe Octavio, y con un presupuesto muy restringido, sin muchos ingresos, pues va a estar muy difícil y representa un gran reto, tanto para el gobierno como para el sector productivo, ¿no? Es, ¿qué van a hacer? Y esos pocos recursos, ¿hacia dónde se van a canalizar? Deben de saber o deben de conocer exactamente cuáles son esos puntos productivos, específicos y asertivos, a dónde destinar el dinero para que en verdad la economía, pues tenga un ligero aumento, ¿no? Porque venimos de una caída muy estrepitosa, entonces, pues vamos a ver cómo se comportan las cosas, no es un panorama muy optimista, pero pues esperemos cómo se dan las negociaciones en el Congreso, a ver qué es lo que sucede. ¿Existe otra opción? ¿Existe una opción de salirse de esta idea de la cobija pequeña que no alcanza para todo? Porque, por ejemplo, otros países pidieron deuda, pero la deuda nos complica un poquito la calificación, entonces, ¿cómo estás viendo tú ese tema? Nosotros lo que habíamos, con expertos que habíamos entrevistado en la mesa de economía, nos decían que a nivel global, México tiene un perfil crediticio todavía bastante bueno, en comparación con otras naciones que están más endeudadas, y puede salir al mercado de deuda, siempre y cuando esos recursos que tenga lo destine a sectores productivos. Aquí es muy importante, ¿hacia dónde yo destino esos recursos? Si lo voy a destinar a pagar burocracia o a proyectos que no van a tener cierta rentabilidad en el futuro, pues obviamente los mercados castigarían semejante decisión. Pero si van a sectores productivos, a obras de infraestructura, a proyectos, a carreteras que en verdad sirvan y conecten las regiones para beneficiar el intercambio comercial, yo creo que sería distinto el impacto que habría, y obviamente en el futuro el efecto multiplicador se vería bastante benéfico para el país. O sea, tenemos una austeridad que es por decisión de no endeudarnos, pero México tiene la opción de endeudarse y está abierta, todavía puede suceder en cualquier momento, ¿no? Sí, claro, incluso vemos países europeos, bueno, sudamericanos, donde prácticamente el total de su Producto Interno Bruto es la deuda, y México andará por el 60% ahorita al cierre de año, por efectos del tipo de cambio, estará por esos niveles. Aún no tiene un perfil, pero yo creo que lo importante es, ¿hacia dónde destinaría esos recursos? Esa es la gran pregunta, y veremos si ante la escasez que hay, ante la crisis que hay, se anima al secretario de Hacienda, y el presidente decide salir al mercado a buscar recursos frescos, que son muy necesarios en estos momentos. Bueno, pues, como ven, muchas gracias Alejandro, muchas gracias Octavio, como ven, seguimos en un país en el cual el presidente desde hace más de 15 años no rinde cuentas ante el Congreso, es una situación insólita en el mundo, y que viene también de que no quieren, que evidentemente, eso viene también de que hay bancadas muy, muy groseras, y que quizá también habría que platicar las dos cosas, ¿no? La necesidad de que el presidente hable con el ejecutivo, con el legislativo, y la necesidad de que los partidos se porten mejor. Muchas gracias por acompañarnos, esto es Expansión en ADN 40, nos vemos aquí todos los domingos a las 7 de la noche. Gracias por estar con nosotros. ¡Gracias!